Pero me parece que estás equivocado, me parece que estás confundiendo las cosas, Kani. Ayer dijeron, la dieta no es de Chicha Mariana, supuestamente la subvención de los canales. No, qué sé yo, está bien, pero me parece raro, porque... Vos tenés una presidio y yo en la masacre de tu abuela. Y es el mismo rostro de la flaca con la que yo he intercambiado mails. Pero es que no tengo más esa cuenta, Kani. Yo no sé dónde viste la noticia que dice que no es la nieta. Después están como haciendo republicaciones... Pará, 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 pará. Están haciendo... ¿Me dejás hablar un segundo, la concha de la lora? Están haciendo republicaciones de YouTube sobre el número de nietos recuperados. Y 120 pusieron acá. Con el tema de Marcos, que viste que el encargado de acá se llama Marcos. Aparece también como nombre de uno de los parientes, un tal Marcos. Pero bueno, sí, es muy raro. Esto es muy raro. Esto es muy raro. No me van a prestar una impresora en la puta vida, ¿no? Porque se verían los mensajes de la barriga y todo lo demás, ¿no? En fin. Hasta no borrar cosas. No me van a permitir mostrar qué ocurre. Y acá está Lantos en... 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 Nacional Rock agradeciéndole a Hernán Panessi. Terrible garcas, Panessi y demás. La radio se mandó una guachada tras otra. En fin. Bueno. Eh... No sé. Yo no veo ninguna noticia de desmentida. ¿Cómo no la viste en internet? Estoy buscando y no la veo. ¿Cómo no la viste en internet? ¿Tú los canales? 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 No sé, me parece raro. Yo no digo nada. Ni que no, ni que sí. Pero... Ahora no... No... No veo ninguna desmentida. Ahora sí. Ah... ¿Viste? Boludo, no sabe nada. En Telefe. No, no te... Yo no te dije eso, boludo. Pará. Bajá un cambio, loco. Bajá un cambio. Yo vengo revisando un montón de cosas hace 10.000 años. Vos ves una noticia en la tele, me la cantás y resulta que eso ya te da carné para decir cualquier cosa. Pará. Pará. Te estoy explicando lo que pasa. Te estoy explicando. Te digo que... Un hombre que le dio en tu casa, bueno, me lo va a hacer, hace 10.000 años. Y el esposo que hablaba ese hijo, le habló directo y le dije, no, es la nieta, es mucho de la nieta. A ver, estás cargando, y yo solo así le explicaba, no, yo creo que eso es un gran tipo. Pero habló usted de la de Carlotto, habló la señora de Sanay Gonzalo y habló de que no te va a mentir esta de Carlotto. En el momento de la de Carlotto le dijo que no es la Jeta porque es un mitelante. Pero tiene el apellido de hija. No, Caja. Entonces le digo, puede ser una sobrina. Debería saltar un rango de similitud, depende, no sé. Claro. Pero JM Ramos, Padilla, es como cuando estaba el mail de Esteban Ramos. Mirá, es todo muy raro, loco. Es todo muy raro. Es todo muy raro. Sí, está embarrada la cancha, está todo ensuciado. ¿Cómo la embarró? Sí. Me parece que es para ensuciar los aciertos anteriores, ¿no? De los casos en donde, cuando tiré un dato, se cumplió. Pero, en fin. Y sirve. Más pillos que bueno van a hacer, ¿no? Sirve. Sí, ¿por qué no? O sea, no se trata de más pillos. Se trata de la cantidad de capacidad de poder que se puede ejercer contra... Contra una cosa, ¿no? Contra una situación. No te olvides que... Mirá, Canigia, yo creo que el tema está claro. Si yo no estoy atado a mi abuela, y si de lo que yo escribo gano dinero... Bueno... Pero es una cuestión de ingresos económicos, Cani. Sí, el tema es limitar el caudal de dinero que se me debería... Al reconocer mi laburo... Y porque estaría desarrollando mucho más velozmente un montón de cosas que no sucedieron y no sucedieron porque se ha boicoteado. Y si no se hubiese boicoteado, no existiría. Ni el Macri presidente, ni la única opción hubiese sido Scioli. Es muy claro, hermano. No, 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 no. Esto no está hecho por boludos. No está hecho por boludos. No está hecho por boludos. Bueno, se vio... Se vio muy claramente... Se vio muy claramente que yo estaba escribiendo un discurso y era recitado el mismo... Es una cuestión de operabilidad. Es para que no pueda ser... No, no, son diferentes... Son diferentes enfoques... Son diferentes enfoques. Hay un ataque... Hay un ataque... Hay un ataque en mi contra que no está destinado a hacer un ataque solamente en mi contra. ¿Vos viste lo que pasó en Venezuela, Cani? Hay un ataque en mi contra que excede... Es una cuestión de pactos y controles. Es una cuestión mucho más importante. Date cuenta. Si están logrando... Están logrando arrodillar y hacer vender sectores. Es mucho... Va mucho más allá de mí. ¿Por qué les era más importante tener a Gabriel? Que es un payaso que no escribió en su puta vida nada. Haciendo de cuenta... Haciendo de cuenta que... Que cosas que nunca le interesó hacer eran de él. Lo mismo hicieron con Camil y con tantas cosas. No, no... Es una cuestión de eliminar a alguien. Hay una bajada de línea con eso. Y no es por eliminar a alguien exclusivamente. Exclusivamente, sino para eliminar un montón de cuestiones y para torcer un montón de situaciones posibles. Es controlar la posibilidad de la vía que se gestó con las discusiones de arpegios y demás. Cuando se habló de hacer una opción de un frente... Cuando se habló de hacer una opción de un frente de juventudes populares, les resultó muy preocupante un montón de dirigentes que iban a perder un rango de hegemonía muy importante. Y especialmente manejando la cuestión cine y la cuestión comunicacional. Vos viste el diseño de la concha de la lora que yo hice sobre... Que lo dibujé a mano y todo para hacer una manzana entera abocada a las artes audiovisuales. Bueno, me llevó un montón de tiempo eso, loco. No lo hice en un día. Ves el primer boceto, el segundo, el tercero. Después, acá encubrieron a Gonzalo que se robó cosas, encubrieron a exparejas que chocaron cosas. Encubrieron a varias personas. Encubrieron a varias personas. Pero ellos no son los que están como cabeza de ninguna de las cosas que me han fanado. Son otras personas. Hay gente que tiene banca para hacer esas cosas. Que usen a alguien para llegar a mí es una cosa. Pero que después, el que está detrás de eso es otra persona. No es una... Ahora, a mí me duele mucho lo que le hicieron a Mariani. Porque es una recagada. No podés tratar a la gente así, jugar con los... Es criminal, es realmente criminal. Vos no podés manejarte así. Tenés que ser un hijo de puta. No te podés manejar así. ¿Cómo vas a dar la noticia sin estar seguro de lo... Es muy hijo de puta. Es muy hijo de puta. No podés jugar así con las emociones y con... Pero aparte una persona grande que le podés hacer daño con una cosa así. Y después es eso. Lesionar la confianza. Vos lesionás la confianza en lo que se publica. En lo que hay un trabajo de lesión continua. Donde si vos no tenés certezas. No tenés compañeros. ¿Me entendés? Dale. Sí, sí, sí. Igual ahora tengo que arreglar todos los papeles. Dale, un abrazo.